Bueno, pues aquí estoy, con la oportunidad, como no podía ser de otra manera, de forma democrática, para contestar al conseller Xavi Puig, que parece ser que le pica que esté ocupando su lugar. Pues es lo que tiene haber perdido las elecciones. Señor Puig, el pam a pam es un éxito rotundo. Siento que no sea una idea de su gobierno, pero los vecinos, que yo hago mucho caso a los vecinos, así lo avalan. De momento empezamos por los barrios de Punen, que también son parte de la ciudad de Tarragona. Hacer que sea a los barrios. Ah, no, que usted a los barrios no va. Pues hacer que sé. O quizás la pila de su bicicleta no le da para llegar. Pues coja el bus. Así que Xavi Puchito, pam pam en el culito. Tan importante para mí son los barrios de Punen, que hemos estrenado una nueva línea de bus, que une Punen con la antigua laboral. Así también escuchando la demanda de los usuarios. Yo es que escucho mucho a las demandas vecinales y por eso cada actuación que hemos hecho y ampliación de aparcamiento tiene que ver con una demanda vecinal. Aunque luego puedan salir cuatro iluminados a quejarse. Siempre lo sabrá, que no estén de acuerdo. Pero nosotros nos debemos a los ciudadanos. Ellos nos pagan el sueldo. Y en cuanto a los voluminosos, se trata de civismo. Que la gente es muy incivica, sobre todo cuando gobernamos nosotros. Por cierto, Xavi, ahora vamos a cambiar el sistema de recogida de los voluminosos. En lugar de dejarse al lado de los contenedores, se podrá dejar al lado de casa. Así que ya lo sabe. Si quiere cambiar su colchón para dormir más tranquilo, deje el colchón al lado de casa. Y deje que la consellera Roch haga su papel de portavoz, que ya no lo es usted. ¡Asúmalo! No haga de ella un macario, que no es una marioneta. Si quizás en pandemia se hubiese portado bien y no hubiese salido de fiesta. Y bueno, me marcho, no me explayo mucho más, porque si no estos de las golfas me casan. Que en el último reportaje del Juárez me querían hacer de Celestina. En el amor, ¿cómo amamos de amor? Amor es de familia solo. Tienes que ser más demostrativa. ¿Demos que ser? ¿Y eso qué significa? ¿Demostrarlo más a tu pareja? No, pareja no hay, pareja no hay. Ah, pues la tenemos que buscar. Mira, en las golfas te podemos buscar el amor, si quieres. Haz un llamado. No, no, de momento hacemos un paréntesis. Estás bien sola, ¿no? De momento hacemos un paréntesis. Pues lo he dicho, yo voy a seguir con mi pam-mam, mi exitoso pam-mam. ¡Venga, a barrer! Si con tu piero una escopa, cuantas cosas barrería.